El Alcalde de Mochitlán El Alcalde de Mochitlán El Alcalde de Mochitlán El Alcalde de Mochitlán Y aquí mismo en Mochitlán Hay grupos de cultura Que van a participar En esas actividades Que vamos a echar a andar Por las fiestas de serrinas que se avecinan Oiga, esto de Regresando un poco al tema De pavimentar, pues a veces causa molestia Entre los mismos vecinos, que no puedan pasar ¿Cuál es el llamado Que usted les hace? Pues a que nos tengan paciencia primero Toda obra Toda obra, pues Tiene, tiene sus consecuencias Pero tenemos Que acostumbrarnos, es por el bien de todos Es por el bien de Mochitlán Pero no, fíjense que me he estado encontrando Hoy la gente está participando Hoy Nosotros Estamos poniendo Lo que es grava Arena Y cemento La gente está poniendo su mano de obra Y ellos están poniendo sus piones Sus albañiles Para que así podamos avanzar De eso Nosotros De una obra Estamos haciendo Dos Porque hoy las cosas Se están haciendo así Estamos haciendo Que la gente participe Y de verdad Se está sumando Se está sumando al trabajo La gente quiere ya que mejore Su municipio Claro Y digo Son calles que De verdad Pasan a beneficiar A mucha gente Son accesos principales A colonias Que por años Habían estado pidiendo De verdad No No se había Les había hecho justicia Hoy Hoy se les está haciendo justicia Hoy la gente está Participando Porque quieren ya Igual estamos haciendo Dos o tres obras en una Por ejemplo Donde estamos pavimentando Si carecen de agua Y drenaje También lo hacemos Tiene invitados de lujo Para entregar Cada una de sus obras Si Pues viene a acompañarme Bernardo Ortega Jiménez El coordinador del congreso Viene Jorge Salgado Parra También A ser partícipe Pues de aquí De De esta entrega De obras Aquí a Mochitlán Buenas grandes personalidades Del PRD Pues sí Fíjese que sí Pues por ahí Nos vamos encaminando Aparte tenemos Buena amistad Buena relación Con ellos Nos están ayudando También a bajar recursos Quiero Que vengan Y sean partícipes Y que Igual también Así como Pues vinieron a pedir El voto Y nosotros también Lo ayudamos Que regresen Que también De cerca Le vuelvan a la gente Pedir Hoy Lo que necesiten Ya con estas inversiones Pues ya los demás municipios Se van a atrever A venir A visitar Y a conocer más De la cultura De Mochitlán Sí Pues es la idea Es la idea De que Mochitlán Pues hoy Tenga lo que merece Que hoy Nuestro pueblo Pues ya no se siga Pues como Como se O como se tiene O como se tenía ya Que la inseguridad Y que por eso No querían venir De verdad Mochitlán es seguro ¿El llamado Que le hace A la gente Que nos está viendo Los demás municipios Que vengan Que vengan A visitar a Mochitlán No hay inseguridad Aquí Mochitlán Sigue siendo seguro Tanto Que ya tenemos Dos patrullas Dos Una Este Me la acaba de entregar El señor gobernador Del estado Que le pedimos Tenemos De nueve policías Hoy tenemos Veinte policías Que andan recorriendo Las calles Con sus dos patrullas Y también Tenemos tránsito municipal Antes no existía Hoy tenemos Cuatro tránsitos Que también le dan A nuestra gente Pues Ahora sí Que El buen servicio Así que Bueno ya Lo sabe la gente Que venga Que visite Mochitlán Porque está mejorando Y están haciendo Cosas mejores Para él Sí Vengan A Mochitlán De verdad Tenemos cultura Tenemos tradiciones Tenemos todo Mochitlán Es su significado Es donde todo abunda Mochitlán tiene todo Gente bonita Gente Gente que Que Pues apoya Gente Que este Pues Te da De verdad Te da Este Lo que a veces No tiene De verdad Mochitlán es de gente Gente Espléndida Espléndida Que viene A la gente Que lo visita De verdad Se va Se va Satisfecha De Mochitlán Ok Pues muchas gracias Alcalde